La mayordomía amigos con los sirios Los sirios que sobraron para guardarlos No me equivoco Acompañados con la bandona Oye la banda super clave Y la gente que está en la iglesia Bajando aquí a la cofradía amigos Manda la presión de la clave En la cofradía Ahí están guardando ahí a la cima Los sirios que tomaban Ahí los mayordomos guardándola Después aquí a la cofradía Aquí nos llevan Manda la cofradía Así la banda super clave Aquí en la cofradía de San Sebastián Progreso Amigos Acompañados con los mayordomos Que traen lo que sobró de los sirios De los sirios benditos Que se ocuparon en la procesión De este bonito día amigos Y así la gente ya llegando aquí a la cofradía De gustar de este delicioso De este delicioso molito Que la gente de esta comunidad Preparó para todos Preparó para todos Aquí está el amigo Los raspados Ya listísimo Al 100 verdad Raspados para todos Ahí estamos amigos Pues es la banda La super clave Puras claves de banda Aquí en Guajuape ¿No le son de ahí de Guajuape? Ah de Yosucuta Ah vamos chingando La super clave de Yosu Un saludo Un saludo ahí para el compa Jasi El compa Chema Allí en Yosu Ahí donde está el popo De que diga el cocodrilo Ah puro puro Yosu No todos son de Yosu Son Sí Vean muchos que andan en el hueso Más ching Eso ahí está La banda super clave De San Francisco Yosucuta amigos Saludos para la gente Fuente de Yosucuta Y pues Ahí estamos Desde San Sebastián Progreso Oaxaca amigos Vámonos